Sin duda alguna, Los chicos del barrio fue una serie que si son de mi edad, la habrán visto en su infancia bajo Cartoon Network, un canal que a día de hoy solo es la sombra de lo que fue. Existen muchas series que considero mis favoritas de Cartoon Network como Ed, Ed y Eddie, pero otra de esas es Los chicos del barrio que, al igual que la otra mencionada en Latinoamérica, fue un éxito. En este video quiero hablar sobre la cancelación de la serie que, si bien tuvo un final en ese episodio especial, esta todavía tiene historias por contar. Más aún teniendo este final que terminaba con la historia del sector B, pero nos dejaba con esa pequeña brecha para saber qué es lo que había ocurrido con número 1. Cuando yo era niño no tenía idea de lo que significaba el final de la serie, hasta que por el año de 2008 que comencé a estar en internet, me enteré de que la serie se había acabado. Actualmente desde meses antes de que se estrene una temporada ya nos enteramos si será la última de la serie o será renovada para otros episodios. Tienen que entender que las cadenas de televisión tienden mucho a emitir episodios en un orden totalmente aleatorio, de tal forma que es difícil mantener una coherencia. Un claro ejemplo es con Dragon Ball Z que les daba por reiniciar la serie prácticamente cada nueva saga, y te aprendías toda la serie. Volviendo a mi historia con los chicos del barrio, recuerdo cuando se estrenó este último episodio de Operación Relato, y nos dejó con ese final medianamente abierto, por lo que me quedé esperando una continuación. Cuando comencé a tener acceso a internet, un internet muy primitivo, llegué a enterarme de que la serie ya había terminado desde hace un tiempo. Se podría decir que viví con este en mi mente por un tiempo hasta que me enteré del denominado chicos del barrio galácticos, y toda una historia que probablemente ya conoces. Originalmente la serie trataría de un niño que tiene desventuras con un mono de nombre Chimpy, conocido como el piloto de una serie que nunca tuvo luz verde. En esta serie original se tenía pensado que los vecinos de este niño de nombre Kenny lo metieron en problemas, algo así como vemos con Fines y Ferbie y su hermana. Sin embargo, a Cartoon Network no le llamó la atención este proyecto, debido a que en ese entonces pensaban que era una trama sin futuro y muy poco redituable. De este modo, la cadena mostró interés en los personajes secundarios, pidiéndole a su creador que hiciera de las suyas para una nueva serie enfocada en ellos. Para su fortuna, Tom Warburton, creador de la serie, ya tiene su plan B en caso de que la serie de Kenny y Chimpy no funcionara, por lo que los chicos del barrio no fue una complicación. En agosto del año 2001 se realizaron encuestas para que el público decidiera cuál serie será nueva producida por Cartoon Network con un 25% a favor. Fue así como los chicos del barrio mostraron a su piloto con una premisa que se enfocaba en ayudar a los niños a entrar a una piscina del condado. Cuando Cartoon Network dijo que la serie original de Kenny y Chimpy no tendría futuro, tal vez tienen algo de razón al ser una serie demasiado infantil para lo que buscaban. Los chicos del barrio, si bien sigue siendo una serie enfocada a niños, tenía potencial para tener tramas mucho más serias, con episodios vinculados entre sí. No solo quedaría en eso, los chicos del barrio tuvo colaboraciones con otras grandes series de Cartoon Network como por ejemplo Billy y Mandy. Su creador no sabría cómo llevar a cabo la serie y menos que se volvería tan popular, por lo que cuando la serie ya estaba firmada, él todavía no sabía cómo desarrollarla. Para ser honestos, los personajes de los chicos del barrio siempre han sido las básicas personalidades estereotípicas de un equipo. Ya sabes, el líder intrépido, el niño inventor inteligente, la cabeza hueca, el chico duro, la chica genial, etc. Pero se trata de cómo tomamos esos rasgos básicos y aburridos y juegas con ellos. Eso es lo que define quiénes son realmente y lo que los vuelve interesantes. ¿Qué debilita al tipo duro? ¿Cómo es inteligente la chica tonta? ¿A qué le teme el intrépido líder? La mejor manera de averiguar esas cosas es con el tiempo. Bueno, creo que al hablar mucho de la historia de los chicos del barrio no es lo que quieren escuchar de mí y solo quieren que hable de su cancelación. Pues bien, nos remontamos a enero del 2008 cuando se estrenó el episodio final de los chicos del barrio. Muchos fanáticos estaban preguntando si habría una nueva temporada. Después de todo, con la serie terminando con número uno volviéndose en un chico del barrio galáctico, te dejaba las dudas de qué pasaría. El 31 de enero del 2008, a pocas semanas de haber dado fin de los chicos del barrio, el creador realizó una sesión de preguntas y respuestas en su blog. Una práctica muy común entre autores para responder a las dudas de los fanáticos o incógnitas que no quedaron claras en la obra y los fans esperan una respuesta. En esta ronda de preguntas con su blog se le comentó si operación relato era el final de los chicos del barrio, por lo que Tom Warburton respondió que era el verdadero final de los chicos del barrio por ahora. Muchos fanáticos se pusieron tristes de saber que la historia del sector B había terminado, pero Warburton dejó en claro que era un final temporal, por lo que empezó una ola de preguntas preguntando por más. Tom Warburton había comentado que había barajado ideas para expandir la serie en el futuro con una nueva serie digna de un público que, al igual que sus personajes, habían crecido. Muchas series logran hacer esto de forma efectiva y otras no logran tener una historia por contar, y afortunadamente para los chicos del barrio sí teníamos algo para continuar. Con el paso de los meses de esta declaración, los fanáticos pedían más actualizaciones del tema, hasta que su creado respondiera con una triste noticia. Tom había comentado que Cartoon Network rechazó la idea de continuar con los chicos del barrio al tener nuevas prioridades para el canal y otras series. Para saber cuáles eran las prioridades de Cartoon Network toca remontarnos al 2005, cuando el canal estrenó su gallina de los huevos de oro por casi 20 años. Ben 10 fue la serie que, desde su estreno, fue todo un éxito en audiencia, a la par que otras series seguían emitiéndose en el canal como Ed, Ed y Edi, o en este caso Los Chicos del Barrio. La última temporada de Ben 10 original terminó en abril del 2008, meses después que Los Chicos del Barrio, por lo que fue en ese lapso de tres meses que el canal se dio cuenta donde estaba el dinero. Siempre supe que estábamos al servicio de dos maestros, uno creativo y otro comercial. Nunca he tenido ningún problema en darme cuenta de que, en definitiva, estamos fabricando un producto. Una cadena no gasta millones de dólares para promover tu visión artística, lo hace para ganar dinero. Pero eso no quiere decir que no puedas crear arte realmente genial al mismo tiempo, solo hay que darse cuenta de que el péndulo entre el arte y el comercio oscilará constantemente. Fue un dolor para Tom Warburton ver cómo su serie había sido relegada a un lado de Ben 10 que se volviera prioridad de Cartoon Network por lo mostrado anteriormente, el dinero. A diferencia de Los Chicos del Barrio que obtuvo seis temporadas, Ben 10 solamente contó con cuatro, de tal forma que Cartoon Network, de cierta forma, robaría el concepto de Los Chicos del Barrio Galácticos. Es aquí donde Ben 10 termina y comienza la nueva serie de Ben 10 Fuerza Alienígena, una serie que también tendría un tono más maduro, una animación mejorada y continuaba la historia de los personajes tiempo después de acabada la serie original. Lo peor de todo fue que, desde antes de que Ben 10 terminara, Cartoon Network ya había dado luz verde para el estreno de Fuerza Alienígena, una secuela que llegó solo tres días después. Pues, verdaderamente Cartoon Network estaba desesperado por seguir exprimiendo a Ben 10 al no dejar una brecha de tiempo entre ambas series, todo con tal de seguir surfeando en la hora de popularidad. Y bueno, no es sorpresa para muchos que Ben 10 actualmente es la serie más exitosa de Cartoon Network a tal punto de hacer múltiples spin-offs de la franquicia. Y no contentos con ello, tomarían la peor decisión que puedes tomar cuando ya no tienes ideas para seguir exprimiendo una franquicia, siendo el reboot lanzado en el año 2016. Regresando un poco con Los Chicos del Barrio y el proyecto fallido, tenemos a Tom Warburton pidiendo el apoyo de los fanáticos para que Cartoon Network se dé cuenta de que hay personas que lo piden. Su creador tenía tanta fe en el proyecto que decidió proponer una película para televisión como posible piloto de esta continuación, suponiendo un final definitivo a la historia de número uno y a la franquicia en general. Tom incluso trabajó en el storyboard con su equipo para que Cartoon Network viera que había pasión en el proyecto, pero hubo unas palabras que le dolieron a Tom que dijo la gran cadena. Sabemos que hay fanáticos para esta serie, muchos de esos niños ya crecieron, pero los niños de hoy no saben quiénes son los chicos del barrio. Este comentario, aunque fuera algo de verdad, solo causó molestia entre Tom con Cartoon Network, que alegaba que una continuación no servía, pero seguir explotando a Ben 10 era muy viable. Las esperanzas de Tom seguirían con el apoyo de los fanáticos hasta que un día del año 2015 se subiría un prototipo de lo que sería la continuación de los chicos del barrio. Este video de apenas 2 minutos de duración será una premisa para la película o serie en cuestión de los chicos del barrio, subido a YouTube enloqueciendo a los fanáticos. Sin embargo, en el blog de Warburton se encontraba todo el clip completo que tenía una duración aproximadamente de 6 minutos, en donde se agregaba la participación de número 3 y número 4, así como Lizzie. A continuación les contaré todo lo visto en este clip completo, pero en la descripción del video les dejaré un enlace para que lo vayan a ver subtitulado al español. Empezamos este corto con 3 y 4 recibiendo un mensaje de la computadora, una señal intergaláctica que tardarán en abrir por interrupciones de número 3. Aquí tendremos a Lizzie en la pantalla que estará diciendo un mensaje importante, mensaje un tanto peculiar para nosotros como audiencia. Lizzie dirá que tienen que salir de la tierra lo antes posible, solo dando esa orden sin que nuestros personajes sepan a lo que se refiere, agregando algo. Diciendo que tienen que salir de la tierra junto con todo niño, adulto, abuelo y demás seres vivos para que su transmisión sea cortada, no sin antes decir que algo se aproxima. Aparentemente algo atacará el lugar donde se encuentra Lizzie, dejando confundidos a 3 y a 4 sin saber la exactitud del mensaje. La transmisión será cortada con un mensaje de idioma galáctico, seguido con un texto al estilo de la serie original que dice lo siguiente. En caso de que no hayas visto la transmisión que ha sido filtrada, aquí va de nuevo. Acto seguido tendremos a número 1 hablando de la tierra y el cómo está formada como un planeta con muchos seres vivos donde los humanos dominan todo. Sin embargo existe una mala noticia, siendo que más de un tercio de la población mundial está gobernada por gente mayor a 13 años, edad considerada como un adulto en la serie original. Aquí número 1 dirá que tiene que tomar una decisión drástica, siendo destruir la tierra para terminar con la plaga de adultos que ha sido contaminada en su planeta. Justo cuando número 1 está por accionar el dispositivo para destruir la tierra, podremos ver a uno de los prisioneros que será Chad, conocido como número 274 en la serie original. Comenzará a decir que no puede destruir la tierra porque tiene a su familia, amigos y Migue también los tiene, siendo ignorado en el intento por salvar la tierra. Número 1 comenzará a recapacitar su decisión cuando Chad le menciona a sus amigos del sector B, agregando que Abby, es decir, número 5, no dejaría que él hiciera esto. Es aquí donde tenemos a muchos de los seleccionados como chicos del barro galáctico diciendo que es el momento que define la lealtad de número 1. Como dato curioso se nos revela que número 72239 es en realidad un ser de otro planeta y lo mostrado en la serie era solamente su disfraz de humano para reclutamiento. Después de muchos gritos y regaños para número 1, éste soltará una lágrima y tomará la decisión de iniciar la secuencia de destrucción de la tierra. El avance termina con la voz de número 5 diciendo, número 1, ¿qué hiciste? Seguido del título, detengan a los chicos del barrio galácticos. De esta forma tenemos lo que pudo haber sido la permisa de esta secuela de los chicos del barrio con la organización galáctica siendo los malos en esta ocasión. En internet he visto a personas teorizando que número 1 sería el posible villano, mientras que sus ex compañeros del sector B tendrían que detenerlo, pero pienso que es todo lo contrario. Evidentemente la activación de un sistema para destruir la tierra no lo haría al instante, es lógico que lo haría con una especie de cuenta regresiva o algo que pueda dar tiempo. Después de todo, Lizzie les avisa de este caso. Esto me hace pensar que se demostraría que esta organización galáctica es más peligrosa y oscura de lo que se piensa, con posturas extremistas donde no les interesa perder vidas con tal de desaparecer a los adultos. En la serie original hemos visto que número 1, a pesar de querer muchos amigos, está alguien que nunca desobedece órdenes y se toma muy en serio su papel como un elemento de los chicos del barrio. Es tan sencillo como pensar que decidió abandonar a su familia y amigos para seguir combatiendo adultos, despidiéndose de sus amigos de un momento a otro. Después de este tentativo a manse, los fanáticos estaban esperando una respuesta, además de creer que, por los mensajes del video, esto era un indicio. Esto tomando de referencia que el video hace alusión a una filtración, tal y como se estaba ocurriendo en la vida real con un video extraño siendo subido a internet. Sin embargo, todo quedaría hasta ahí con Cartoon Network sin dar luz verde al proyecto, hasta que fanáticos firmaron una petición recolectando casi 30.000 firmas. Dicha petición llegó a Cartoon Network, pero hasta el día de hoy no se ha mostrado algún tipo de interés, menos ahora que el canal está prácticamente extinto. Para sorpresa de muchos de nosotros y con toda la esperanza quedando sepultada, ocurriría algo extraño en el año 2023, más exacto en abril de ese año. Cartoon Network a través de su cuenta de Twitter compartirá un fanart de un usuario de la plataforma agregando Galactic Kids Next Door y unos cuantos hashtags en alusión a la serie. Agregaré no comentar a la publicación preguntando por nuestro miembro favorito del sector B, pero lo interesante eran los fanáticos pidiendo una explicación a este post tan repentino. Este fanart estaba inspirado en lo mostrado en aquel avance de los personajes con un estilo de animación como de un anime y un número uno luciendo como aquel video, incluso con la lágrima. Pero así es como termina esta historia de la cancelación de los chicos del barrio, con Cartoon Network diciendo que el dinero es primero y Ben 10 lo lograba bastante fácil. Con la era del streaming se sigue sin descartar la posibilidad de que este serie regrese, es algo que ve muy poco probable aunque la nostalgia vende muy bien actualmente. En recientes años trajeron de regreso a Coraje el perro cobarde con Scooby-Doo, otra franquicia que estaba en las últimas, pero lograron revivirlas un poco. Otras cadenas como Nickelodeon han traído de regreso a los Padrenos Mágicos o Bob Esponja, este último teniendo un poco mayor recepción que la otra. Y si bien los chicos del barrio no es tan famoso como Bob Esponja o los Padrenos Mágicos porque estas últimas se mantuvieron al aire en constante decadencia, hay que admitir que los chicos del barrio poco a poco fueron quedando en el olvido. Todo esto porque solo se mantuvieron en pequeñas retransmisiones por un par de años mientras Ben 10 seguía dominando todo el canal. Creo que lo que realmente le gusta a los niños del programa es que les hace sentir como si realmente pudieran ser parte de él. No importa quién seas, dónde naciste, fuiste un niño y siempre tuviste la sospecha de que los adultos tramaban algo. A pesar de que ya estoy en mis 26 años, claro que me encantaría ver una continuación a los chicos del barrio en una serie que tenga un tono más maduro y posiblemente oscuro. No olvides seguirme en redes sociales para que estés al pendiente de todo el contenido de este canal, así como cualquier cambio en el mismo. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Fin de la transmisión. Fin de la transmisión.